Recuerdosito que valgan un peso dos, wey, normalmente, wey, no sean pendejos, wey, compren las cinco, cuatro días antes de que valgan el triple, wey, ese era mi punto, compa, compa, si usted, compa, no, 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 compa, ¿qué está diciendo este cabrón? Pero, pues, uno de niño es morro, es pendejito, entonces, uno de niño es morro, ¿qué onda, qué onda, qué onda, gente, cómo están, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a, ¿qué? Sí, nuevamente, a este es un programa favorito, los del 12 más uno, mi nombre es Raúl, sean bienvenidos, mi nombre es Israel, no sean bienvenidos, yo soy producción, me llamo más, bien, ¿cómo están, cómo les ha resultado su año hasta la fecha de hoy? No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con nuestros suscriptores, me vale verlo, estuve a punto de responder, hijo de Dios, ¿cómo les haya ido? No me importa, audiencia, ¿qué tal? Como están, ya estamos con los preparativos para este bonito día de la bandera, no mames, ¿cuántos días de la bandera? ¿Cómo no te vas a saber? Es una vergüenza, es un maciosario, es un maciosario, es un maciosario, que te quiten el pasaporte, está plantando plantas en el país No, se ha entendido el abuelo A ver, ubícate, e irra, ubícate, ubícate. ¿Cuántos años hiciste de primaria? Mamáme, pero no tenemos una materia que diga, vamos a aprender Sí, sí, si, ¿se llama va? Dîmelo, ¿se puede ver la materia? Cívica y ética Dímelo, cívica y ética Dímelo, 124 municipios de Jalisco Su put**, son ciente Ay, cabrón No, padre Y así quieres ser presidente no, bro, no, 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 no. ¿Qué se escuchó? Salí de ayer. Sí. Salí de ayer. Ya no lo vuelvas a hacer, Max. ¿Te acuerdas que me estaba cagando? Ya no. Bueno, eh, como saben, estamos en vísperas de que sea, diles, Max, ¿qué día se viene? Ay, el poderosísimo, catorce de febrero, señores, el día más bonito y ¿qué? Mamá. Más rosita, más espectacular del año para el amor. Qué bonito a la verga. Todos sabemos de la cortina de humo que se inventaron en Estados Unidos. No, nada de cortinas de humo, es el amor. Para ocultar y para opacar el aniversario de la bonita ciudad de Guadalajara, que mucha gente lo sabe que. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, la fundación de Guadalajara fue un día, catorce de febrero. Aburrido, 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 catorce de febrero, día de la amor y la amistad, carditas, dulcecitos, ¿y qué más? Mil quinientos doce. Y, ay, todos los moteles van a estar bien ocupados, loco. La madre, ya están reservados desde. No, güey, ya hice reservación yo, loco. ¿Al día de la bandera? A mí me. A mí me toca chambear doble turno ese día. Pero gracias a Dios por tanto trabajo. Vamos a chambear. Sí, va a chambear. El catorce de febrero no es, no es festivo. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Pero por qué trabajaría doble entonces? Pues porque gracias a Dios hay mucho trabajo. Mamá, no es el placer. Podrá faltar salario digno, pero chamba. El explotado. El explotado. Pero, no dejen de ver los videos alusivos a esta fecha de Aquí no sabemos de cine. Que van a estar. Vale, a ver, danos una piecita de cuál es el que sigue, cuál es el que sigue. Miren, en el próximo, es una sorpresa que estaré diciendo al final de este bonito episodio. No, hay que hablar, hay que hablar un punto de que ya vimos. Toda no lo tiene. Toda no lo tiene. No sabe qué película va a ver. Ya la vi, ya la vi. Una de amor, una de amor. Sí, es una de amor. Ah, es la que nos dijiste. Una de banderas, una de banderas. Era así una vez en México. Era así una vez en México. Sí, sí, sí. Uh, la de Cadete, ¿cómo se llama? ¿De Linares? No, son unos cantantes. No, otra película. Escuela militar de Cadete. ¿Se llama? Sí, es un programa que se hace a punto en notturno. No, notturno, no, notturno. Que hablabas con la maña. La maña. ¡Ah! ¿Cómo era lo que decidiste presentar? La maña. Explica la maña. Explica la maña. Sí, no más. Es que es lo que quiero que le traiga de la tienda. ¿Qué es lo que quiero que le traiga a la miselánea? Bueno, después de esta bonita introducción Vamos a pasar directamente al tema de hoy Que es el siguiente 14 de febrero Ah, sí, ya habíamos dicho qué día era Pero, o sea, pero aquí va enfocado Hay tres cosas muy importantes Ese día Número uno El día del amor y la amistad Número dos, número dos Este Ay, acabamos de decirlos Tú, estás todo tonto Ya lo practicamos, Israel Número dos La fundación de Ciudad de Guadalajara Número tres Ay, el día de la bandera Acabamos de decirlo El día de la bandera hace 24 No, no, no Pero bueno, este día Estamos muy preocupados realmente por la sociedad Que está bastante perdida Sobre todo en esas edades tempranas Que uno está buscando La aceptación de la sociedad No sé si recuerdan Sus años tempranos En estas fechas Y les queremos traer Una serie de consejos O más bien de sugerencias O más bien De que no hagan Este tipo de cosas Durante estas fechas No podías decir más veces O más veces O más bien No lo podías decir bien Número uno Número uno ¿Qué quiere empezar? A ver, ¿qué? Tú propusiste esa mamada Bueno, yo voy a proponer Que el 14 de febrero Ya no sé el 14 de febrero 25 de diciembre Si quede anulado para Que sea festivo Exacto Que sea festivo Exacto 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 Tienes mucha razón Porque yo siento que Desde edades tempranas No mames ¿Qué? Esa mamada no debería ser festivo Es que si no es festivo Por ejemplo, los niños No tienen que ir a la escuela Ajá, ajá Es que Exacto No, no es febrero No O sea Desde edades tempranas Siento que es como un Ajá Estimulante Para que los niños Sientan esa necesidad De la Aceptación De las otras personas No digas mamadas No No digas A ver Tú a esa edad De veras Estabas preocupado Por el 14 de febrero Yo estaba preocupado Y molesto Como hemos dicho En este podcast ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama en Dragon Ball? ¿Me regresaban de la saga de Freezer? Ah, no, bueno Pero ese era otro tipo De frustraciones O sea, no se puede comparar Pendientes de otras cosas Que voy a andar ahí Buscando la aprobación De la sociedad Ahí es más pedo De los papás, ¿no? Que quieren enviar el morrillo Y le enseñen que Pues no Una cartita Si te traigan una Si te traigan O no te traigan una cartita No te hacen más o menos A ver A ver, Israel ¿A ti te le dijeron tus papás? ¿No? ¿Te dieron cartita? Pero fueron pedo de ellos Pero pues de todos modos Nosotros estamos Para servirle A esos niños Que sus padres Tampoco les dan No, no, no Yo le sirvo a Dios A mi mamá y a Dios Madre sabe Bueno, entonces Tu cosas no va a ser ¿Sería qué? Mi consejo sería Para todos esos maestros Eh, directores Y presidentes De colonos Que no hagan los buzones De cartitas Porque eso empieza a crear Inseguridades A los niños Que no reciben cartas ¿Qué inseguridades? ¿Qué inseguridades? ¡Yo quiero la carta! Si no le caes bien a alguien El 14 de febrero Yo dudo que le vayas a caer Mientras todo el año Si no te la dieron Fue por algo Y eso Mucha razón tiene Es que yo no entiendo ¿Por qué nunca le salía a nadie En el intercambio de navidad? Pues es que Irra, irra Es que el irra Es que Tenemos un secreto ¿Te imaginas? Todos sus cartas Las secundarias Las quitamos Todo este tiempo Fíjate que Tuvimos una broma Medio loquita No, no O sea Pero no está mal O sea Si tú estás en la escuela Y te ponen a hacer cartitas Como actividad En el salón Es una actividad De la escuela No es que realmente Tengas que aprender A hacer una cartita de amor En la pinche vida real Creo que ya Pude aterrizar bien Mi punto Más bien No sería Que no lo hagan Sería un consejo Para los estudiantes O para los jóvenes O para los niños Que no se lo tomen Tan personal Exacto Es nada más Exacto Exacto A ver ¿Por qué no te sientes mal Cuando es el rosario de la virgen Y tú no vas a rezar ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Cuál es el rosario de la virgen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es el rosario de la virgen? Es que todo es marketing Si no fuera por Coca-Cola Es que luego La gente también se siente mal Y ya no solamente los niños Si no los grandes Porque ¿Qué dañan a los niños? A ver Digamos que de 14 Para una persona adulta y madura Es de Es Ah, es que no lo voy a decir Porque estamos aquí al aire, ¿verdad? Sí, no, esto está mismo No, de los 18 para arriba O sea, de los 18 para arriba Yo creo que nos hacemos Nuestras chaquetas Pero que, ¿años? ¿Encímetro? Sí, en años Ah, ya Claro En años Ya No, pero es que Uno es morro, güey Uno es morro Y se hace la idea de que ¿Cuántas cartas voy a recibir? Sí, no, no te dejas las cartitas No tengo pareja Voy a ponerle un nombre así Nomás Un nombre No, no sé si Pablo Me vaya a mandar una cartita ¿Qué? Pablo Ah, pero es imaginario, ¿no? Es imaginario, es imaginario Sí No sé Yo siendo Max ¿Otro nombre imaginario? Yo siendo Max No sé si Pablo Me vaya a mandar una cartita Eso, dale ruido al micrófono Sí, porque no escuche Pinche ruido Pinche estruendo de mierda ¿Qué estoy diciendo este cabrón? Pero pues uno de niño es morro Es pendejito Entonces Uno de niño es morro No es sinónimo, ¿eh? No es sinónimo Para nada Es objetivo calificativo No, pero, o sea Pero sí que los maestros Pues te echan la manita Como con ese pedo de Eh, si no reciben cartas Acuérdense que Hay alguien en sus casas Que los quiera Es que luego también hay maestros Que no solamente Te hacen darle a la gente Que tú quieres, güey Hagan cinco cartitas a huevo Y la tienen que repartir, güey Entre todos Ah, no, eso también, no Eso es de dar por convivir No, que no se sienta mal la gente, güey Es que mejor no Si no, no vas a recibir nada Si no lo sientes No lo fijas Por eso no te llegaba nada Luego, por eso Te salen con que Yo no te lo pedí Ah, por eso Si no sientes Pues básalo Pero tampoco hay que Hay que centrarnos en el amor Porque no solamente Es el día del amor Es el día de qué De la amistad Y nosotros somos amigos Amigos No, no, no Es en serio ¿Por qué? Porque imagínate Qué mal se le ha de pasar, güey Que primero no le No lo quiere nadie, güey Y segundo, güey No tiene amigos Ah, deja de eso Porque yo me acuerdo una vez No sé si No, es que esto fue increíble O sea, hazte cuenta Primero, no te digan cartitas Ah, 14 de febrero O sea, no soy yo Este le pasó a un amigo Ah, a otro Hipócritas Y todavía Al Barcelona Se le ocurre perder 4-0 en la Champions En el mismo día ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Contra el Paris Saint-Germain No Qué vergüenza Sí, ese día sí me tuve que Sí, no Fue difícil Fue difícil Un poquito FIFA estupendo Pero sí, sí, sí Sufriste Sufriste ¿Qué es lo que importa, no? Pues no, te di cartita Güey, ese pinche año ¿Qué? ¿2016? Sí, 2016 ¿Y nos topó? Claro que sí, güey Ya estaba en la secundaria Estábamos en la prepa ya Puta, güey Menos Menos ¿Por eso? No, madame Pero estuvo fuerte ¿Estuvo ojete Tu 14 de febrero? Larga Pero sí O sea, no Yo les quiero decir Que no se lo tomen Tan en serio No lo romanticen No lo romanticen No pasa nada Hay gente que no se titula No sé cómo Ya, ya, ya Eso es otro pedo Ya Estamos abordando temas Muy importantes en tu vida Bro, ya cálmate Cálmate, Raúl Cálmate No sé si quieran Dar algún consejo Diferente Tú lo que iba a preguntar ¿Tú, Max, tienes alguna otra cosa Que no se haga ese 14? Este, ¿cómo que qué? Que no se haga ese 14 O que le pongan Un coquito Para Leche cabeza Que le piense Ah, piénsale, piénsale Papi, papi Si tú sabes muy bien Que las paletitas, güey De esas dulces Que Que normalmente valen Un cuadracito Que valen un peso dos, güey Normalmente, güey No sean pendejos, güey Cómpranlas Cinco, cuatro días antes De que valgan El triple, güey Ah No arren el pedo Ahorita que dices eso Haciendo un parentesis Entre tanta cosa negativa Que dije Un aplauso a esos maestros Que se preocupan Por llevarles A pesar de una paletita De corazón Que para ese niño Que no recibió nada Le estaba abandonando Que no tiene amigos Su equipo favorito Perdió 4-0, güey ¿Se acuerdan que en la primera En la primera En la primera En la primera Llevaba paletas A mí me tiraba la onda Esa maestra No, la neta La neta sí Esos docentes Por más docentes Como esos que se preocupan Por el bienestar Psicológico y emocional De sus alumnos Muy bien Muchas gracias Ahora sí, pues sigue Entonces Las paletitas Tú dices que las compren antes ¿No? Porque luego ya Sí, dulcecitos Peluches Todas esas tonterías Porque se viene En el mismo pinche día, güey Y con cuánto Te puede salir un peluchito, güey No, un ramo de Un ramo pedorro de flores, güey Un ramo pedorro de flores 300 bolas, güey Yo justo para ese punto Iba el mío, güey Este Yo más bien pienso, güey Que así sean días Antes de eso, güey Te quieren Sí, ya te quieren Meter ahí, güey Entonces yo ahí Más bien diría Pónganse un pretexto Ah, eso sí Otro buen consejo Que le da Si vas a hacer algo Si te quieres esforzar Si le quieres dar algo a alguien Hazlo tú Porque Ay, no, güey No, 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 mames No, para evitar gastos Tú deja evitar gastos Te ves mal, bro ¿Cómo? Te ves pobre Uno, te ves pobre Y dos, no mames Te ves pura porquería, güey Dijeras, sabes hacer las cosas Mira, mira Si no le gusta Si no le gusta Ese piolín Si no le gusta Ese dibujo de piolín Cholo Diciendo te amo, Valeria No vale la pena Con letras así Con letras góticas Si no le gusta eso Y no lo valera No va a valorar Cuando le des el ramo buchón Así que si puedes omitirlo Omítelo Dudo mucho que tengas En algún futuro Para un ramo buchón Si entregas un regalo como ese Pero, pero Pero nunca está de más Soñar, ¿verdad? Vaya Soñimos a lo grande El arte es invaluable El amor lo puede todo El pincho Mira, mira, mira El ramo buchón Lo puede comprar cualquier persona Con dinero Pero esa persona con dinero No puede asegurarte De hacer un dibujo Me gustó Me gustó como la aclaró Exactamente Me gustó como recalcó Que cualquier persona Con dinero Esa parte es muy fundamental Pero que lo abra él Ay, güey Es que también tus dibujos De piolín, güey No, tampoco está ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? Es que sí tenemos aquí Un problema, ¿verdad? ¿Qué pasó, güey? Platícanos ¿Qué te sucede? ¿Alguien más quiere dar Un consejo? Antes de poner No, no, no Cuenta el chismecito Cuenta el chismecito No te dieron carta, güey No te dieron El único regalo Fue de la maestra A la que nadie Le hizo caso Todo el semestre Güey En la secundaria, güey Tu equipo favorito Perdió, güey Te ningunearon Tu puto piolín No he pintado ¿Qué más? ¿Qué más, güey? No, creo que ya fue todo ¿Ah, fue todo? Sí, sí, sí Pero no se me olvida Que eso es lo importante Eso es lo que nos vuelve Lo importante es agarrar Todas esas cosas negativas Y concentrarlas en un bien Que le haga bien a todos ¿Sabes? Porque yo no le deseo mal a nadie Para mí Todo está bien Ey, ey Pero en ese momento Todos chingados Claro, claro, claro Cuando viste todo El Barcelona es un Pendejo, güey Nomás tiene ¿Contra quién perdió, por cierto? ¿Quién? Ah, el PSG El PSG Pero luego remontaron Entonces como que Ah, ya Residió el ánimo La remontada histórica De 6 a 1 ¿No te acuerdas? El último partido En el que decidió irse Al PSG Mete la asistencia Y Sergio Robert Nada más la mete así Pium, pium Ey, pium, pium Amor del fútbol Códicos malos Cobiendo a mi pinche ¿Traen otro, traen otro? Déjenme de mi Barcelona Pium, pium, pium ¿Traen otro, traen otro o qué? ¿De qué? No, otro O sea, sí, otro fact Otra cosa Otro consejito Otro consejito Otro consejito Si tú te la vas a pasar soltero, güey No te sientes O sea, ya sé que no te vas a sentir mal Porque primero que nada Te va a de valer verga Y ya vas a estar acostumbrado Y ya vas a estar acostumbrado, ¿verdad? Pero qué bien, güey Qué bien Estás formando carácter, güey Tú no necesitas, güey De nadie para ser feliz, culero Sí, güey No, mi compa O culera, no sé, güey Sí, o sea, sí, la neta Porque normalmente La neta Uno empatiza por ser hombre Claro Con los de su especie Claro, claro Con los de su sangre Los llamados soldados caídos Con los soldados caídos Oh, cuántos soldados caídos Hubo, güey A ver cuántos sabores A ver cuántos sabores Pero también para la Ustedes las muchachas Ustedes son los soldados caídos Las señoritas, güey No, verdad, no, verdad ¿Tú qué has ido con soldados caídos? No, güey, me da vergüenza eso Yo siempre fui De sufrir en silencio Ay, como todos los hombres Claro Eso es todo Son dos anoches No, es que A los que identifican Como soldados caídos Pues son los que traen Sí, ah, eso es que O que les hacen carteles O sea, definitivamente Dejé por alto El declararse En 14 de febrero En 14 de febrero Ese era mi punto Compa, compa Si usted Compa, no, no, no Aquí no hables Compa No, por favor No, o sea, amiga o amigo Que está a punto de hacer eso Ya, si los pelones somos malos Ya, rávate Si tú estás a punto de hacer eso Reflexiona, güey Piensa Bro, esto que estoy a punto de hacer Va a repercutir en mi imagen A futuro Si la respuesta es Sí Ya sabes muy bien Que no tienes que hacer Si la respuesta es No lo sé Ya sabes que la respuesta es No lo tengo que hacer No, tú no lo hagas Este pendejo Te anímese Sí Pero sí va a estar bien culero Que cada pinche 14 de febrero Vais a cumplir un año Por esa dama Pero tú anímatelo ¿Qué? O sea, no está mal No está mal Está horrible Bueno, está bien Siempre y cuando llegues ahí Siempre sin hijos No, está horrible Porque imagínate Cumplen un año ¿Quieren ir a una cena De su año Que acaba de cumplir? De su aniversario Es que tú eres el frano Todo va a estar hasta el culo Que tiene Más romántico No Ahora sí sabes Que Volvemos al Al mugroso y cochino Dinero Arriba el dinero Es que si no tienes dinero No tengas novia Exacto Exacto No mames No mames Me estás diciendo entonces Que Si la morra no tiene dinero No puede tener novio No Ahí no aplica Ay ¿Cómo no va a picar? Yo no sé Yo no sé Chingado Está bonito el techo Por eso estoy hablando Estoy hablándole al Ella Al Lye Y al Ello Qué verga Acabas de decir Cósmico Cósmico No Que independientemente De si eres hombre o mujer No te sientas mal Si estás solito Y si piensas Hacer una mamada Como declarártelo Este A esa persona especial Este Piensa los dos veces Porque uno O tres O tres Porque puede ser Como con este cabrón Pinche ideas peorras Y No Güey Cumples un año ¿Dónde vas? Apura No hombre Declárate Materiales Güey Pinche dinero Mira Mira El quince se van al monte Ya No El catorce ¿Cuánto sale un cartón de huevo? El cartón Es gratis Y el cerro ¿Quién te lo cobra? ¿Al cover o qué? ¿Acá de enero Afuera de él ¿O cómo? No Que estén al pedo Que echen aguas Que van a andar Mira Si tú estás en el cerro Y estás con tu cartoncito De huevo O con tu cartoncito De caja Lo que sea El último Que vas a estar pensando Es ¿Alguien lo está viendo? A lo que yo iba El catorce Van a echar pasión Nomás Pura pasión Y ya el quince Ya te lo declaras Ya el quince Todo está libre Todo bajado De precio Pero es que el quince No te asegura Que te vaya a decir que sí Exactamente Ah pero Ya te avientas el tiro El quince El catorce No Puedes ser Pienche dinero A parte Ustedes se han declarado Wey Estando inseguros De si la otra persona Va a decir que sí Yo nunca me he declarado No ¿Tú te has declarado una vez? Sí ¿Tú te has declarado? Sí No Yo nunca Con razón Ya sé Wey Pienche informalidad Me encanta Wey No pero Bueno También lo que voy No te declares Si no estás seguro Bueno Spring Breaker ¿Cómo se le llama? Spring Break No sé qué verga Bueno Spring Break Pero Spring Break es otra cosa Ah ya Es otra cosa ¿Cómo se dice entonces? No sé Es que no sé qué ¿Springfield? ¿Qué estabas diciendo? Qué verga wey No sé si yo soy el disociado Te hicieron mal Te hicieron mal las puntas La salida Total 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 Búsquense otro día Búsquense otro día Y están totalmente seguros Están totalmente seguros De que la morra va a decir que sí De que es recíproco el asunto Porque Conozco una persona No sé Vamos a poner el ejemplo Max Este Conoce a una chica En una peda No sé tal Ay cállate los hijos El jueves pasado No sé Por ponerte una situación Y de la nada wey Hoy Domingo Que van Tres Cuatro días No sé Wey No sé contar Ya el vato dice Está tan culado Claro Puede ser No mames tu culo Es que tú no sabes del amor Tú no sabes del amor ¿Cuántos días pasaron en el Titanic? Uno no Y Rose ya había dejado Al pinche millonario O filántropo Y ahí déjame decirte Que pudo más El dibujo de Piolín Que el dinero No que nada No 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 era un dibujo Era dibujo de dos Piolines Estamos hablando de arte Estamos hablando de arte Ok Era Rose encuerada En su santo y hermoso traje De nacimiento En su prime Exactamente Yo creí que te gustaba más la versión final Por eso La que te era el Que ya era el mar Nunca he visto la película Ah ya La versión señora La viejita wey En la silla de ruedas Bro No se No puede caminar Eso es inversión Eso es inversión A largo plazo wey Mira lego acá Su versión prime Y ya Se acuerdan de la cara Que pusieron los putos musos Wey Cuando la viejita Está contando la historia De que Todo este tiempo Ha tenido ya el collar Wey Nunca les hice Si lo saca Y se los muestra Y los putos musos Se quedan así como Me estás diciendo Que gastamos un millón De dólares No les hice No nada más lo saca ella Para tirarlo Ah no mames Pinches musos Pendejos Nunca les hice ¿Y por qué buscaban el collar? Porque era muy valioso ¿Por qué? La redilla no No Para devolvérselo wey El corazón del mar Este vato se lo había robado Tengo entendido no No se lo robó Se lo dio Su esposo Se lo pidió prestado A la fuerza Y de hecho lo iban Transportando Pero como en En secreto Y Es porque de hecho La Rose lo saca De como una queja fuerte Para ponérselo Cuando la dibujan Se me enchinó hasta la piel De cuando dijiste Que cuando la dibujan Ay wey Se me enchinó Ay Rose Que bonita era La dibujaron de grande De chica En su prime No se por qué No he visto esa película Y ya Se aparecen las dos versiones De una mujer que más me gusta No mames Está Venía y dejó No 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 Es tan valioso En el corazón del mar Que Que 100 años después O 80 años después De que se había hundido 84 84 años 84 años Porque la de gira Ya tiene uno 20 cachos Ajá Como 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 Si se hundió uno De verdad ¿Qué? Es que no vio la película No sabe qué pasó Con el Titanic El que sigue ahí Navegando el Titanic No 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 Hace cuenta que No Así en acá Fuera de películas Si se hundió Sí Si era real No mames Si se hundió Y se hundió así Pendejamente igual que en la película Sí No mames Pero La gente no vale ver O sea la película Dos veces hundió Dos veces hundió En la vida real Y en la película No mames Ninguna de las dos Vieron el iceberg No mames ¿Sabes a qué me recuerda? A cuando Les ha pasado Que se tropiezan en la calle Y que volvieron a ver Así como que alguien Se dio cuenta o no O se hace cuenta Que en este caso El Titanic Es la persona Que se cayó en la calle Y todavía le hicieron película A mí me ha pasado Que me caigo en la calle O sea que me tropiezo En un lugar específico Y es 14 de febrero Y tu equipo perdió Y no te dieron Que tita Y no te dieron Y el Barcelona Y el Barcelona Quedó 04 Y la paleta de corazón Y la que hay loco Ya sabía Que algo más salía Yo tenía Yo tenía por ahí La espinilla Que no solamente Pasó El 14 de febrero El 14 de febrero Pero con Raúl Te papió loco Te humilló Y no es 14 de febrero No, bendito Dios Y no Ya me hubiera colgado Quedó en segundos Echenme aire Echenme aire Echenme aire Güey, mi piernita Ya estoy el rato pegándome Me pegaste Con almohada Ah, ya Perdón Retomemos A ver Termina tu punto Y regresemos ¿Qué me ha pasado Que me caigo? No, así que sea 14 de febrero Me cae Se me antojó Una canelita Así bien Calientita Ya expresamos mucho Regresamos Que no Prueba la canelita La del día del plátano Si ya los comes Canelita, canelita Canelita, canelita Chica del plátano Así se llamó Se ponía No mames ¿Te refieres a eso? Sí, chino No, no, no Te cae Digo, me caí Ajá No, me tropecé Ajá Y el día siguiente Donde mismo Te caí Y el día siguiente No, me tropecé Como cuatro días seguidos En donde mismo Ajá Es que en la calle Hay como una varillita salida En el camino al trabajo Hay una varillita salida Como de cinco centímetros No Como de tres centímetros Tamaño promedio Ajá Más grande que el promedio Más grande que el promedio Te lo juro que Fueron como cuatro días seguidos Que me tropecé En el mismo Bueno, esa chingadera Ya cuenta como poste de luz Un animal no cae dos veces En la misma trampa Esa es otra diferencia Con los animales Esa mamada No mames Venimos del chango perro Venimos del chango No mames Pero neta ¿Cómo no ves tres centímetros? No, exacto No los ves tres centímetros Es un ver hueso No mames O sea Yo lo veo como a diez kilómetros De distancia Mira, ponte ahí Y sáquete el pito Que quede constancia Que si no me retiro tanto Es porque son cuatro No, pero ya Entonces volviendo al punto Ya ese era el punto en sí No, pero al punto Punto del tema Estamos hablando del Titanic Ah, sí Vean el Titanic Para el catorce de febrero Recomendadísima No solo es una historia de amor Sino también es una historia De misterio Porque de principio a fin Nos mantienen al tanto De el movimiento Que lleva el corazón del mar Ah, no mames Qué bonito lo dijiste ¿Qué ibas a decir tú? Ah, que vieron la chica de al lado Ah, vieron la chica de al lado También que es una película romántica Que se le ha dado un enfoque Bastante disperso Enfocado a La vieja está bien Bonita Está Cosa bien hecha Cosa hermosa Pero que la narrativa De la película Tiene un valor Nadie ve la película Por la narrativa Nadie, nadie Nadie la entiende Por eso esa película Está así de valor La película se llama La narrativa de al lado No, se llama La chica de al lado Desde ahí sabes De cuál es el foco central De la película De la historia De la trama No, la tanda Está buena Con esta chida Está chida Está chida Sí, se aguanta No, pero volviendo al tema No, no ven a esa mierda No, pero volviendo al tema Mírame, mírame No eres así Disfruten el 14 de febrero Si tienen a alguien especial Si no, güey Consíganselo No digas eso ¿Por qué no? No digas eso Eres perfecta Pequeño ¿Tú te sabes el dioluego De 3 metros sobre el cielo? No, no ¿Cómo se llama la película? Sí, 3 metros sobre No, la de San de los besos No, la de Es 3 metros o 10 metros La de Buena Son 3 nada más ¿La de la moto? Sí, la de Buena Yo no las he visto Pero son 3 nada más Una bella como tú Saldría con un bellaco Como yo No, verdad Dice boyaco Dice bellaco No, la de todo sé, güey Estás mamando Es que a mí me tocó Ver esa película De hecho, por Igual, por 14 de febrero Porque estaba en una cita No presté la atención A la película En ningún momento, güey Uno porque estaba Ya ves que está en español España ¿Quién? 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 ¿Qué? ¿Es castellano? Es castellano, es castellano Es castellano, güey No entendí nada, güey Hostia Hostia, jolines O sea, yo no entendía Uno ¿Por qué el güey Malambre era? Sí, güey O sea, ¿por qué Los vatos de 30 años Nos decían que iban En la secundaria, güey Y que tenían 15, güey Ah, ¿Era Spiderman? Era Spiderman, güey Con Cone No, ahí sí está bien La verdad No ¿Quién se va a venir? No, ya, güey ¿Por qué te ríes? Qué buena Qué buena Nada, hay que volver Al punto tema Un chistín Hay que volver Al punto tema principal Ah, sí Película de 14 de febrero Películas del amor Ah, no Ah, no Ese va a ser el siguiente video Para que se le quiten los hijos Sacaste tu mamá De cosas de no hacer El 14 de febrero Para cambiarte los hijos Ah, sí, es cierto ¿Por qué no hacer El 14 de febrero? Pues ya todos dimos Un consejillo, ¿no? Sí Bueno, ahí otro Un último Si eres espantaviejos Viejas y viejes Este ¿No te cuides a los 3 días? No, no Báñate Ojalá, verga Un desodorante Este En el caso de que seas mujer Ya, ya la tienes de ganar Nada más por ser mujer Este No es cierto, no es cierto Sí, no, no es cierto No es cierto Hay que echarle Hay que echarse producción, ¿eh? Hay que tunearse Este Eh Si eres hombre Sí, güey Báñate, güey Deja de jugar League of Legends Sí, sí No, no te pongas Deluxe de chocolate No, no Cuero cookies, güey Cuero cookies, cabrón ¿Quién chinga? El puto cuero y las cookies, güey ¿Qué? No es cierto No ¿Usabas deluxe? ¿Del cookies? No No, usaba del verde Usaba del fosfoliroco, güey Ya que soy El que olía a menta, güey El de chocolate, no 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 es cierto Acuérdate que usaba De las vidas de colorcitos Ah, cierto ¿Qué hubo? Ah, todavía Más corriente Más que de hondo Entre más corriente No, las vidas no huele No, sí, güey El que olía a rayo Ah Cuando tenía tres Tiene una cierta banda Sí me bañaba ¿Tienen alguna otra cosa Que quieran aconsejar a la banda? La verdad es que no ¿Tú, Max? Que se la pasen bien Independientemente Si tienen pareja Amigos O si están solos en la vida, güey Este Amor propio Amor propio Porque es el día del amor En general, güey También Ténganse amor propio Y de la amistad Aunque a muchos se les olvida Cáiganse bien a sí mismos Entonces yo desde aquí Les quiero desear Un feliz 14 de febrero No, no, no Un momento Va, va, va Feliz 14 de febrero Federico No es verdad nada De lo que acabo de decir Lo que está pasando ¿A quién verga es Federico? Cuéntanos ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa? Todo esto Despide, despide tu mamá Despide tu Y bueno, mi gente bonita Sin nada más que agregar Por nuestra parte Espero que pasen Un feliz 14 de febrero No se presionen Por la sociedad No tienen que cumplir Con los estándares de nadie Y sobre todo Intenten disfrutar Este Y cada uno De sus días ¿A dónde se pueden Suscribir más? ¿Eh? Se pueden Obvio que este canal ¿A dónde más? ¿En dónde nos pueden seguir? Facebook Instagram Tenemos TikTok TikTok Que en cuanto se ponga A trabajar el editor Vamos a empezar a subir Te imaginas Que el editor Hiciera su chamba No, dejas tú eso Que el que dice Que va a subir un video Te imaginas Que el que suba Que el que suba Gameplay Suga Gameplays Muchas gracias Por su apoyo Gente bonita Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Bye Con los estándares Esa pos está bien Chaca Con tu chingada madre Me dieron Vamos cagando el palo No güey Hay que hacer cosas Que no se hagan Va a ir al baño No Para que al final Va a ir al baño Al final El hijo de la